Solo una patria, solamente un color Solo una creencia, una ley y un amor ¿Crees que infierno no está hecho para ti? Tres de las cosas, pero hoy aún no perdí Morré y 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 perdí Solo una patria, solamente un color Solo una creencia, una ley y un amor ¿Crees que el infierno no está hecho para ti? ¿Crees que en las cosas pero yo no creo en ti? Solo una patria, solamente un color Solo una creencia, una ley y un amor ¿Crees que el infierno no está hecho para ti? ¿Crees que en las cosas pero yo no creo en ti? ¿Crees que en las cosas pero yo no creo en ti? ¿Crees que en las cosas pero yo no creo en ti? Gracias.